¿Cuáles son algunos ejemplos de obligaciones o restricciones del Estado? Por ejemplo, los que están señalados en el artículo 76. ¿Qué dice el artículo 76? En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegura el derecho al debido proceso, que incluye las siguientes garantías básicas. ¿Cuáles son esas garantías? Por ejemplo, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, se presume la inocencia, es decir, esto es una cosa importante, porque es una obligación. El Estado está obligado a presumir la inocencia de las personas. Esto dice, y tiene que ser tratada una persona como tal, mientras no se declare su responsabilidad. Esta es una obligación y al mismo tiempo es una restricción del Estado. El Estado no puede presumir la culpabilidad a menos que esta haya sido declarada. Lo mismo, nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado. Es decir, el Estado no puede sancionar a nadie si es que no está debidamente tipificado la sanción que se está estableciendo, sea esta administrativa o sea judicial. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución no tienen ninguna validez. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia, que contemplen sanciones, se aplicará la menos rigurosa. El Estado no puede hacer otra cosa. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracción y sanción. El derecho de las personas a la defensa incluirá también unas garantías. Y se establecen las garantías que tienen las personas a la defensa. Entonces, en el artículo 76, por ejemplo, están garantías que obligan o restringen la acción del Estado. Y lo mismo, en el artículo 77, que tiene que ver con el proceso penal, están las garantías que tiene que tener todo proceso penal. Aquí, estas garantías son de obligación y restricción a la acción del Estado. El Estado está obligado a cumplir con estas garantías y también eso limita, restringe la acción del Estado. Solo mencionemos algunas de esas, que están en el artículo 77. La privación de la libertad no es la norma general. Solo tiene que privarse de la libertad cuando sea estrictamente necesario. El Estado no puede hacer otra cosa. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación sin que exista una orden. El Estado no puede. Por eso son garantías de restricción. El Estado no puede encarcelar a nadie si es que no existe una orden previa que dicte esa encarcelación. No. Toda persona en el momento de la detención tiene derecho a que se conozca en forma clara y en lenguaje preciso las razones por las que se le está deteniendo. Es decir, con esto, ¿por qué es importante? Aquí ya estamos entrando, decía que esto tiene que ver con el régimen de garantías en sentido estricto. Son restricciones del Estado. No hay posibilidad de detención arbitraria de ninguna persona. Esa es una restricción para el Estado. El Estado no puede detener a una persona sin que existan también las garantías, sin que se hayan aplicado las garantías que justifiquen esa detención. Cuatro. En el momento de la detención, la gente o el agente informa a la persona detenida por qué se le detiene. Tiene el derecho a estar en silencio. Si la persona detenida fuera extranjera, se tiene que notificar al agente consular de su país. Nadie puede ser incomunicado. Mire, claramente, restricciones del Estado. El Estado no puede incomunicar cuando detiene a una persona. El derecho de toda persona a la defensa incluye a que ésta sea informada, a que se acoja al silencio, a que nadie pueda ser declarada, forzada a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra sus perientes más cercanos. Es decir, aquí están, en el artículo 77, en los 14 numerales, están garantías que obligan o que restringen la acción del Estado. Y luego, ya vamos a tener las garantías en cambio de fortalecimiento, que son aquellas que establecen mecanismos por los cuales los ciudadanos pueden reclamar sus derechos, que son básicamente, diríamos, las que están contenidas en la Constitución entre los artículos 86 y 89. Estas serían, en cambio, las garantías de fortalecimiento. Entre eso lo mencionemos algunas, por ejemplo, la acción de protección, la acción de avias corpus, la acción de acceso a la información, la acción de avias data, la acción por incumplimiento, son incluso la acción extraordinaria de protección. Es decir, son todas aquellas que están desde el artículo 89 hasta el 94, para ser precisos. Entonces, eso sería lo relacionado con el régimen de garantías.